En la tarde de este jueves, día del aniversario de Cartagena, la ciudad y los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre recibieron un regalo. Se firmó el acta de inicio del contrato del megaproyecto del Canal del Dique. Este proyecto es el más grande recuperación ambiental de todo Colombia y de Sudamérica. Es un proyecto que impacta a más de un millón y medio de personas de toda la región Caribe. En este proyecto generaremos más de 60 mil empleos. Es un elemento muy importante, empleos que se van a generar en el área de influencia de esta región y tiene una cantidad de beneficios. Recuperación ambiental, protección de orillas, eliminar esa posibilidad que se viene teniendo hoy de la sedimentación en la bahía de Cartagena, es volver a recuperar el verde que esta bahía ha tenido durante tantos años. Con las obras del Canal del Dique se plantea mitigar el riesgo de inundación en los territorios de las comunidades por donde atraviesa esta cuenca artificial. Bueno, esto es un proyecto majestuoso, no solo para la región, sino para Colombia y Latinoamérica en general, donde vamos a beneficiar a cerca de millón y medio de personas, generar muchísimo empleo, pero lo que es más importante es un proyecto pensado en la gente, en las personas, en ayudarlos a que ellos, todo eso que saben hacer de lo que han vivido, de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, los fortalezcan y generen un nuevo modo de vida, no solo para ellos el día de hoy, sino en todo el futuro de sus generaciones. Tras la firma del acta de inicio, se ejecutarán durante 18 meses trabajos de dragados de mantenimiento. Además, iniciará la socialización de las obras para el cual se realizarán tres grandes en Santa Lucía, San Onofre y Arjona. Empezará el concesionario a hacer diferentes actividades en el territorio. Empezaremos a socializar este proyecto en más de 46 mesas, tres muy grandes, 43 mesas muy concentradas en la población de todo el canal del dique. El concesionario, además, después de terminar estas socializaciones, empezará a hacer un dragado de mantenimiento que permita la navegabilidad al menos 2.38 metros, hará, además, mantenimiento de las orillas y es por eso que en este momento, gracias al canal del dique, desde la Agencia Nacional de Infraestructura, acercamos a Colombia. Este documento fue firmado por el presidente encargado de la Agencia Nacional de Infraestructura, su vicepresidente, el gerente de puertos y fluvial de la misma entidad y el concesionario economista del dique y por el consorcio Dike May.